Las deportistas sanmiguelinas quisieron conmemorar su vida. Para ello asistieron con las pilas puestas al campeonato de tenis de mesa organizado por la agrupación de mujeres de tenis de mesa de Chile y la asociación de tenis de mesa de San Miguel. Nuestra problemática era qué hacemos con las niñas que llegan en un momento y que abandonan este deporte. Lo importante es que sigan adelante. Entonces nos reunimos, hicimos la agrupación de mujeres de tenis de mesa de la comuna de San Miguel. Esto estamos haciendo ahora a nivel nacional y obviamente oficio a nivel mundial por la ITTF. Nuestra idea es que las niñas tengan un lugar donde compartir, donde jugar a nivel aficionado, a nivel de entretención y más adelante obviamente a nivel de campeonato. Cada una de las categorías que iban desde sub-11 a toda competidora se disputaron con absoluta seriedad. Aunque la idea era divertirse y pasar un rato agradable junto a las amigas. Un día, ya que no he ganado con una menor que yo, con una de menor nivel, no más que una de mayor nivel. ¿Quién te enseñó a jugar tenis de mesa? Mi papá. ¿Te gusta venir y entrenar? Sí. Porque hay veces que los hombres no ganan el número y hay veces que los hombres son mejores y otras que son más buenas las mujeres. Y esta es una de las veces que somos mejores las mujeres. El torneo se inició a las 17.30 horas, dando la bienvenida a las instalaciones del gimnasio Bexadeo Ormazaba, un completo centro de entrenamiento que disponemos en San Miguel. Bien, simpáticos, que son solamente mujeres. ¿Hay otros circuitos donde hayan solamente mujeres? No, este es el primer circuito que hay mujeres, porque los otros circuitos o torneos que he ido son mixos. Cada una de las competidoras recibieron estímulos y medallas a los primeros lugares. Un feliz día deportivo a Inger. ¡Gracias!